Una mujer colombiana, de 35 años, ha fallecido tras ser arrollada por un tren de cercanías en la estación de Villaverde, en Madrid. La joven huía de un accidente de tráfico, que se había producido cerca de las vías cuando se han producido los hechos. La fallecida iba de ocupante en el vehículo, conducido por una amiga suya, que fue detenida por dar 1,04 en el control de alcoholemia y tratar de agredir a un agente. El suceso comenzó sobre las 11 y 30 de la mañana, cuando un coche conducido por una mujer colombiana golpeó a otro en un cruce de la avenida de Andalucía con la Gran Vía de Villaverde. El hombre que iba en el otro vehículo comenzó a pedirle explicaciones a la conductora. Ambas se bajaron del coche y una de ellas huyó corriendo hasta una valla rota, que delimitaba las vías del tren, dirección a San Cristóbal de Los Ángeles. Cuando estaba cruzando las mismas, fue arrollada por un cercanías y murió en el acto. Los agentes de la policía municipal fueron llamados, en un primer momento, debido al accidente producido entre los dos vehículos, observaron como la conductora se encontraba en estado de embriaguez y muy agresiva. La joven colombiana dio 1,04 en la prueba de alcoholemia y fue detenida por un delito contra la seguridad vial. Además, en el momento, le asestó un puñetazo a uno de los agentes y a la mampara del vehículo. Al poco tiempo, los mismos agentes fueron avisados de otro incidente que se había producido en las vías del tren, cerca de donde se encontraban. Los médicos del SAMOR acudieron al lugar del accidente, pero no pudieron hacer nada por la mujer, que ya había perdido la vida al ser arrollada por el tren, que fue de Bienvenida Pérez. La mujer que estafó a un jefe del ejército marina esna durante los años 80 y 90 dio mucho que hablar en los programas de televisión debido, entre otras cosas, a sus matrimonios con hombres poderosos. En la actualidad la vida de Bienvenida Pérez es muy diferente. Hundo enlaces patrocinados Enlaces patrocinados Enlaces promovidos Enlaces promovidos Cuando los agentes iniciaron las investigaciones para comprobar la identidad de la víctima, se percataron que era la persona que había huido del lugar del accidente. En el vehículo de la conductora detenida se encontró la documentación de la mujer muerta. Había estado detenida por varios delitos. ¡Gracias! BWatchos ¡Gracias!